Hola, les doy la más entusiasta bienvenida a este curso realizado por la Universidad Abierta de Recoleta llamado Revolución Digital, Datos y Pandemia. Mira a tu alrededor. Desde el televisor inteligente, pasando por tu computador personal hasta el celular, es claro que la tecnología llegó para quedarse. Y por lo mismo, nuestras sociedades aún tienen mucho a lo que adecuarse, por ejemplo, en lo que a transparencia y uso de los datos se refiere. Como veremos más adelante, la tecnología no es neutra, no es solo una conexión o un aparato intensivo. Su creación, su uso y los datos que pueden recoger y guardar supone aristas políticas, éticas, sociales, comunicacionales, educativas, en fin, impacta de lleno en nuestra vida presente y futura. Por ejemplo, lo que hoy ocurre con los datos sobre la pandemia COVID-19 en Chile, Latinoamérica y el mundo, donde se sospecha que hay gobiernos aprovechándose del pánico para aplicar un mayor control social que excede lo estrictamente sanitario. Para profundizar estos temas, nos reuniremos durante seis semanas. En la primera, te invitamos a conocer la plataforma educativa, a las y los compañeros que serán parte de esta ruta y también a responder una encuesta de entrada. En las semanas 2 a 5, construiremos saber acerca de los temas críticos de la revolución digital, enfatizando en aquello que nos afecta, para bien y para mal, como ciudadanos y ciudadanas de un mundo digital. Así, llegaremos a la semana de cierre para recapitular el camino hecho, responder la encuesta de salida y concluir el trabajo final de aplicación. Porque en la UAR alentamos y creemos en el saber para transformar, la invitación es entusiasta para participar en los foros, crear comunidad y convertirnos en agentes de cambio.